La verdad que muy contentos, estamos en un día de semana, clases normales que son las sistemáticas, donde tenemos chicos de discapacidad, con diferentes discapacidades, perdidos de natación, y chicos de, en este caso hoy hay chicos de 6 a 8 años aproximadamente. Esto es bueno porque la municipalidad trabaja mucho en el tema de inclusión, y acá no hay discriminación a nadie. No, de acuerdo al horario lo que buscamos es que, por ejemplo en este momento hay chicos con discapacidad y chicos convencionales en el mismo horario, pero también hay horarios donde están los chicos convencionales con los adultos convencionales, o se da turnos en el cual puede haber la clase de aquajín para que la mamá tome su clase de aquajín y el nene esté tomando su clase. Entonces, la familia puede venir en el mismo horario a la pileta. Específicamente el horario que tenemos que concurrir para anotarnos, ¿cómo es? Bueno, el horario es el horario de administración, el administrativo normal, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y después manejamos un horario más extendido, como el horario de club, donde generalmente hay personal asistiendo más allá de la inscripción, que es para asesorar en qué momento podés venir a inscribirte, cuáles son los periodos de inscripción. Si bien inscripciones todo el año, ya a esta altura tenemos una lista de espera importante. Pero bueno, se renueva mucho la matrícula. Hay gente que viene, por ahí toma dos meses de clase y después deja. Entonces, la matrícula va rotando. O sea que estar en lista de espera es que vamos a entrar igual. No, claramente. Generalmente se da por periodos. A principio de año vienen todos juntos, después por ahí pasan dos o tres meses y hay una parte de esa matrícula que se renueva. Algunos están todo el año, pero a medida que se va dando el año también lo que vamos haciendo es por ahí agregamos algún horario más, en el que por ahí es horario más temprano, donde por ahí alguna escuela deja de venir, porque también está el programa de administración escolar. Entonces, el programa de administración escolar es de abril a noviembre. De acuerdo a sus actividades, su planificación también, la escuela por ahí hacen un cuatrimestre un curso, otro cuatrimestre otro. Y en esa estructuración a veces se abre posibilidad de tener otros espacios. Tenemos mucha gente adulta que vienen a, bueno, como estuvieron contando, a clases de natación, a clases de aquagym, chicos que vienen a aprender a nadar, personas con discapacidad. También tenemos, bueno, colegios que vienen, primarias, secundarias, o sea, es muy amplia la edad y la gente que viene, así que está muy bueno. Colman toda la capacidad. Sí, sí, pero bueno, nada, es lo lindo de la pileta, de poder ver una pileta llena de gente que no solo viene a aprender a nadar, sino a sacarse un poco el estrés de la rutina de encima. Así que, nada, es un trabajo hermoso. Hablame un poquito de la clase de hoy. La clase de hoy, bueno, en el caso de los chicos convencionales, están en una clase común y corriente, digamos, donde están divididos por niveles. Toda la gente que viene se le hace una evaluación al inicio para saber el nivel y la experiencia previa que tiene antes de entrar al agua. Hay gente que viene con mucho miedo, gente que tiene poca experiencia y gente que ya sabe nadar. Así que se dividen por niveles, tanto chicos como grandes. Y después tenemos, de este lado de la pileta, que no sé si lo pueden ver, un grupito de personas con discapacidad, que también tratamos de agruparlos de acuerdo a la patología que tienen o a las características para que la clase sea un poco más homogénea, puedan aprender. Nosotros en realidad somos profes de educación física y de natación, no somos terapeutas, o sea que no hacemos rehabilitación. La clase apunta a la movilidad articular, a la parte social, que es muy importante para estos chicos. Y todos vienen con un acompañante. Muchas veces es la mamá o el papá, a veces es un hermano, un terapeuta que los acompaña. Y la idea es, bueno, es reforzar la terapia que ellos normalmente hacen afuera del agua. Y bueno, y el agua te permite trabajar cosas que muchos afuera del agua, por ejemplo, no caminan y en la pila pueden caminar o pueden tener una mayor movilidad de la que tienen afuera del agua. Así que bueno, los trabajos que hacen de acuerdo a la clase es bien específico a las necesidades de cada grupo que viene. Esto está bueno porque todos podemos sumarnos a la pileta hoy. Tal cual, hay clase para todo. De hecho, una vez por mes hacemos una clase que le llamamos la Master Class de Aquagym, donde pueden ir toda la gente que tiene su carnet al día, sea de Aquagym o no, a tomar una clase de ritmo, a moverse, a divertirse, o sea, ya no a hacer ejercicio, sino a pasarla bien. Así que la idea es ir sumando actividades para que todos puedan venir a la pileta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!